¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Guau! ¡Es el centro comercial! ¡Tomemos el elevador! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Tengan cuidado en el elevador! No nos salten, sacudir es peligroso. No nos jueguen, dañarlo es peligroso. No nos apoyen, si caen es peligroso. El elevador, úsalo sin peligro. El elevador, úsalo sin peligro. ¡Siempre permanezcan a salvo! ¡Entendemos, mami! ¡Uh! ¡Las escaleras eléctricas se ven divertidas! ¡Tengan cuidado en las escaleras! No, no corran, si caen es peligroso. No, no se cuelguen, si caen es peligroso. No, no se apoyen, si se atoran es peligroso. Esca, escaleras, úsala sin peligro. Esca, escaleras, úsala sin peligro. ¡Siempre deben tener cuidado! ¡Entendemos, mami! L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Debes saltar! ¡Cuando saltas es peligroso! ¡No, no, no, no! ¡Debes jugar! ¡Oh, no, está roto! L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador. ¡Tengamos cuidado! ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen, presionen el botón de emergencia. ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños? ¡Uy, estamos a salvo! L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador. ¡Tengamos cuidado! ¡No, no, 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 toques la puerta, cuidado con los dedos. ¡No, no, 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 no te apoyes en ella! ¡Oh, no, está roto! ¡Oh! L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador. ¡Tengamos cuidado! ¡Tengamos cuidado! ¡Yay! ¡Voy a llevar el carrito! ¡Ven cuidado! ¡No juegues con el carrito! ¡No, no, no! ¡Aquí van, allá van! ¡Aquí van, allá van! ¡Aquí van, allá van! ¡Ay, te les! ¡Oh! ¡No juegues en la cinta! ¡No, no, no! ¡Aquí van, allá van! ¡Aquí van, allá van! ¡Aquí van, allá van! ¡Se ha roto! ¡Lo siento! No subas a los estantes, no, no, no Aquí van, allá van, aquí van, allá van, aquí van, allá van Me caí No te ambules sola, no, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? Me perdí Mamá, papá ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Hola niñita, perdí a mi perrito ¿Me puedes ayudar? No sigas extraños No No sigas extraños No No sigas extraños No Ten cuidado Vino a los extraños Vino a los extraños Vino a los extraños ¡Que alguien ayude! ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura Gracias por ayudarme Regreso en un momento No abras la puerta, extraños Entiendo, mamá Su orden de pizza ha llegado No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta Espera, mamá Dino a los extraños Dino a los extraños Dino a los extraños Mamá dijo que no abrirá la puerta ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué de casa ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! Buen trabajo Cuando estés solo en casa Nunca abras la puerta ¡Sí, mamá! Soy policía Atrapo a ladrón Soy policía Atrapo a ladrón Sigo y con esposas Los atraparé Soy policía Y atrapo a ladrón ¡Ah! ¡Cometí un error! Soy policía El tráfico controlo Soy policía El tráfico controlo Pasa por aquí O pasa por allá Soy policía Y el tráfico controlo Sigan las reglas Del tráfico Somos policías Te vamos a cuidar Somos policías Te vamos a cuidar Si en peligro estás Te iremos a rescatar Somos policías Y te vamos a cuidar ¡Estuvo muy cerca! Gracias Ven y atrapa a ladrón Zip, zip, zip Controlar el tráfico Zip, zip, zip De nosotros a cuidar Zip, zip, zip Del pueblo los policías Zip, zip, zip Somos policías Llama y vendremos Somos policías Llama y vendremos Cuando sea, donde sea Ahí estaremos, sí Somos policías Llama y vendremos a ti Hola Departamento de Bomberos Ayuda, mi casa está en llamas Bomberos al rescate En camino ya va el niño Bombero En camino En camino ya va el niño Bombero En camino En camino Wiu, wiu En camino Wiu, wiu En camino ya va el niño Bombero En camino Ya apaga el fuego el niño bombero Salva muchas vidas el niño bombero Al rescate vamos, vamos, al rescate vamos, vamos Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Gracias por salvarme la vida niño bombero ¡Eres un héroe! ¡Me alegra que estés bien! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ten cuidado! Hirviendo, olla hirviendo, ¡cuidado! 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 Está muy, muy caliente, ¡au y au y au! No toques el cuchillo, ¡cuidado! 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 Es muy, muy afilado, ¡au y au y au! Yo usaré la estufa, yo veré los fideos, yo cortaré los vegetales, yo serviré la comida. Cocino con mamá, cocino con mamá, con cuidado me divierto, cocino con mamá. ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Fue trabajo! ¡Papá! ¡Quiero intentarlo! ¡Oh no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite en el sartén, ¡cuidado! 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 Está muy, muy caliente, ¡au y au y au! No toques las tijeras, ¡cuidado! 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 Son muy, muy afiladas, ¡au y au y au! Yo usaré la estufa, yo mezclaré la masa, yo usaré las tijeras, yo decoraré. Cocino con papá, cocino con papá, con cuidado me divierto, cocino con papá. ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, ja! La sopa, sopa es caliente, es caliente, muy caliente. La sopa, sopa es caliente, ¡ay! ¡Está caliente! El helado es frío, es frío, muy frío. El helado es frío, ¡ay! ¡Está frío! La tina, tina, está caliente, está caliente, muy caliente. La tina, tina, está caliente, ¡ay! ¡Está caliente! La tina, tina, está fría, está fría, muy fría. La tina, tina, está fría, ¡ach! ¡Está fría! El horno horno está caliente, está caliente, muy caliente El horno horno está caliente, ¡ay! ¡Está caliente! El refri, refri, está frío, está frío, muy frío El refri, refri, está frío, ¡está frío! El sol, el sol, es caliente, es caliente, muy caliente El sol, el sol, es caliente, ¡oh! ¡Está caliente! La nieve, nieve, es fría, es fría, muy fría La nieve, nieve, es fría ¡Está fría! ¡Me estoy congelando! El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen, boom, boom, crash Tengo mucho miedo Tranquilos, todo está bien Cabeza, cabeza, cubre tu cabeza Escóndete bajo el escritorio Aguarda y cúbrete Espera que el terremoto pare El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen, boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejó de temblar! Zapatos, zapatos, ponte los zapatos Sigue las señales Sigue las señales No tomes el elevador Siempre, siempre calerás El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen, boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Woooh! ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido el barque Corre, corre Espera que el terremoto pare Me alegra que todos estén bien Si estás enfermo Ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Gasecita, cita llena Ese estreñimiento Bebe mucha agua Y come vegetales Día a día ejercitar Y se acabó el examen ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Fiebre y narismo Cosa te dio una gripe Hay que vacunarte Y tomar medicina Duerme calientito Sí Y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! ¡Yeah! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Veo sangre ¡Duele! 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 De la rodilla A desinfectar ¡Duele! Pon crema en tus rodillas ¡Duele! A cubrirle heridas Sí Y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Gipi! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Si te sientes malo Y eres venida al doctor Esto no da miedo, no Dulces te esperan Pacientes que mejoran Me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Soy veterinario ¿Acaso estás mareador? ¿Acaso estás mareador? Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Soy veterinario Durcita duele Me duele a la perra Me duele las piernas La ambulancia va en camino ¡Lanca ambulancia! ¡Au! ¡Lanca ambulancia! ¡Au! ¡Wii-u! ¡Wii-u, wii-u! ¡Wii-u! En camino ya ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Au! Hasta un lado sí ¡Au! ¡Wii-u! 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 ¡Te ayudaré a ti! ¡U-Rá! ¡Oh no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Oi! ¡Genial ambulancia! ¡Oi! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Ven, súbete aquí! ¡Oi! ¡Hazte a un lado así! ¡Oi! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Súbe el equipo de rescate! ¡A la carga! Atrapamos criminales, brum, 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 cancha autopolicía. Estarás a salvo aquí, bip, bip, valiente autopolicía. ¡Alto! Sube la escalera, alto, alto, alto. El fuego apagaremos con fuerte manguera aquí. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Y el camión de bomberos! ¡Arriba! Si enfermo, tú estás. Corre rápido. Cuidado médico aquí. Vamos hacia el hospital. ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Cuidados ambulancia! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Buen río! ¿Dónde es, hay, cuándo sea? ¡Ten vamos! Valiente autopolicía. ¡Fiel camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancia! ¡Ten vamos! ¡Súper equipo de rescate! ¡Súper equipo de rescate! ¡Súper equipo de rescate! ¡Súper equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Yeah! Amiguitos, lavemos autos Autopolicía a lavar, agua y burbujas a sacar La sirena a restregar, azul autopolicía ¡Me siento energizado! Camión de bomberos a lavar, agua y burbujas a sacar La escalera a restregar, rojo camión de bomberos ¡Listo para irnos! Ambulancia a lavar, agua y burbujas a sacar Por dentro a restregar, la haga ambulancia ¡Guau! ¡Qué limpio! Equipo de rescate a lavar, agua y burbujas a sacar ¡Restregando a restregar, limpio y fresco estarás! Equipo de rescate a lavar, agua y burbujas a sacar Si lo lavas, fish y splash, limpio y fresco estarás Si lo lavas, fish y splash, limpio y fresco estarás ¡Yay! ¡Terminamos de lavar autos! Bicicleta, scooter, patines Llévame contigo cuando juegues Capitán casco, capitán casco Te mantendré seguro, seguro Camino, camino con baches Cuando te caes, amigo Capitán casco, capitán casco ¡Te mantendré segura! ¡Guau! ¡Au, co, ah, come los velos Cuando tambaleas, amigo Capitán casco, capitán casco Te mantendré seguro ¡Eres genial! Charcos, charcos, charcos de lluvia Cuando te deslizas, ahorita Capitán casco, capitán casco ¡Te mantendré segura! ¡Te quiero! Bicicleta, scooter, patines Te llevaré conmigo cuando juegue Capitán casco, capitán casco Me mantiene seguro, seguro Me mantiene seguro, seguro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está apretado! ¡Odio los asientos de auto! ¡Espera! ¡Primero tienes que conocerme! Soy un gran asiento Te protegeré En la esquina ¡Aaah! No tengas miedo Por tu seguridad Te sostendré Soy un gran asiento Te protegeré ¡Asiéntame el auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Eres asombroso! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me quiero subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Me lastimas! Soy un buen asiento Te protegeré Cuando el auto para No tengas miedo Por tu seguridad Yo te sostendré Soy un buen asiento Te protegeré ¡Asiéntame el auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! Perdón, me equivoqué Desde hoy siempre usaré el cinturón Recuerda ¡La segunda vez en el auto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bua, ja, ja! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex Solo come carne Es deliciosa Es deliciosa Con dolor de estómago Al baño a correr ¡Uuuh! 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 ¡No puedo! El T-Rex trata De ir al baño No puedo No puedo De la nada Surge la hada Del popó Es difícil Porque solo comes carne Come frutas Y verduras ¿V-V-Verduras? Dinosaurio carnívoro Come verduras No es sabrosa No es sabrosa Su estómago Su estómago Empieza a gruñir Gruñir ¡Este lo dije! ¡Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño! ¡Uuuh! ¡Necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes Me siento bien Me siento bien ¡Una holisqueada te hará desmayar! ¿Qué es eso? Del popó del T-Rex Flores florecen Es bonito Es bonito Del T-Rex Del T-Rex Una sonrisa florece ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento genial! ¡Uh! ¡Helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex El T-Rex Ama los dulces Ama los dulces Dientes podridos El T-Rex Tiene dientes podridos El T-Rex El T-Rex Diente duele Diente duele Cepilla Cepillarnos los dientes El T-Rex Tiene Dientes saludables El T-Rex Tiene dientes saludables ¡Ja, ja, ja! ¡Comiré un poco más! El T-Rex El T-Rex Dientes fuertes Dientes fuertes Muerde, muerde Un hueso duro El T-Rex Tiene Dientes rotos El T-Rex Tiene dientes rotos El T-Rex El T-Rex Dientes duelen Dientes duelen Va, 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 va Al dentista El T-Rex Tiene Dientes saludables El T-Rex Tiene dientes saludables ¡Ya no quiero comer más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el Dr. T-Rex Y creo combinaciones mágicas! ¿Qué tipo de juguetes raros Crearé hoy? Tiranosaurio Rex Bebé tiburón ¡Únense! Tiranosaurio bebé tiburón ¡Helado! ¡Camión de basura! ¡Únanse! ¡Camión de helado basura! ¡Tiranosaurio bebé tiburón! ¡Camión de helado basura! ¡Únanse! ¡Tirre tiburón! ¡Camión de helado basura! ¿A dónde vas? ¡Tiranosaurio Rex! ¡Helado! ¡Únanse! Tiranosaurio E helado ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! ¡Únanse! ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! Tiranosaurio E helado ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! ¡Únanse! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Es el centro comercial! ¡Tomemos el elevador! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Tengan cuidado en el elevador! No nos salten, sacudir es peligroso. No nos jueguen, dañarlo es peligroso. No nos apoyen, si caen es peligroso. El elevador, úsalo sin peligro. El elevador, úsalo sin peligro. ¡Siempre permanezcan a salvo! ¡Entendemos, mami! ¡Uh! ¡Las escaleras eléctricas se ven divertidas! ¡Tengan cuidado en las escaleras! No nos corran, si caen es peligroso. No nos se cuelguen, si caen es peligroso. No nos apoyen, si se atoran es peligroso. ¡Esca escaleras, úsala sin peligro! ¡Esca escaleras, úsala sin peligro! ¡Siempre deben tener cuidado! ¡Entendemos, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Tengamos cuidado! ¡No, no, 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 debes saltar, cuando saltas es peligroso. ¡No, no, 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 debes jugar, o no está roto! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Tengamos cuidado! ¡Guau, el elevador se detuvo! ¡No se preocupen, presionen el botón de emergencia! ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Están bien, niños? ¡Uy, estamos a salvo! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Tengamos cuidado! ¡No, no, 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 toques la puerta! ¡Cuidado con los dedos! ¡No, no, 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 no te apoyes en ella! ¡Ono está roto! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Ele, ele, elevador! ¡Tengamos cuidado! ¡Tengamos cuidado! ¡Ey, voy a llevar el carrito! ¡Tengamos cuidado! ¡No juegues con el carrito! ¡No subas a los estantes! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Me caí! ¡Ay! ¡No deambules sola! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? ¡Me perdí! ¡No olvides tomar mi mano! ¡No olvides tomar mi mano! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! ¡Yup! ¡Yay! 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 ¡Aaah! 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 ¡Descarga los juegos de Cacabi! ¡Descarga los juegos de Cacabi!